El gobernador Juan Manzur se reunió en Washington con autoridades del Consejo de las Américas y representantes de empresas que tienen interés de invertir en la Argentina. Quiero agradecer la deferencia una vez más al Council of America presidido por la señora Susan Siegel acá en Washington D.C. y empresas de primerísimo nivel que tienen inversiones en la Argentina. La gente de Walmart, de Chevron, de Glaxo, de OPIC, inversora de fondos para infraestructura muy importante a nivel privado que estaban muy interesados en conocer la opinión del gobernador sobre el futuro no solo de Argentina sino de la región latinoamericana para tratar de empezar un camino en busca de recursos para fondos de infraestructura para la provincia de Tucumán. Toda la delegación del equipo tucumano interactuando y participando, haciendo sugerencias junto a las grandes empresas a nivel global, hablando de lo que viene y obviamente con mucha esperanza con mucho optimismo en un futuro mejor para Argentina a partir del 10 de diciembre cuando asuma la conducción formal el doctor Alberto Fernández.